¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Sombra del Aventurero. ¡Ya! El día de hoy, volviendo al setup otro día más. Intentando grabar otro videíto, otra cuestión más. El día de hoy les vengo a comentar acerca de, no sé, de cosas varias de la vida. Estoy subiendo varios videos a YouTube, no nos ha ido nada mal, he hecho dos videos, ya me suscribí a Epidemic Sound, así que ahora hay que hacer contenido sí o sí. Bien, pues vengo a comentar acerca de cómo ir generando contenido en la plataforma de Twitch y cómo ir afrontando los pequeños golpes o frustraciones que genera esto. Porque, claro, de repente la gente se motiva mucho, me voy a tomar una super PC Gamer con los últimos videojuegos y voy a comenzar a hacer stream y voy a tener 40.000 viewers que ya inmediatamente me va a generar un millón de dólares. Y, claro, de repente se van contra un muro, contra un muro de piedra y resulta que no importa que tengas la computadora más grande del mundo, la mejor, la nave espacial para que corra, yo qué sé, Among Us en ultragráficos, para tener viewers, claro, aquí no importa que tengas una computadora mega pro, o el mejor micro, o el mejor audífono, o el mejor teclado gamer, vas a seguir siendo un inútil para los streams, porque de esto no va. Hacer stream no significa que tengas que tener una super mega computadora. Ahora, ¿puedes comenzar? Pues con una laptop, como yo, con algo muy genérico, con teclado genérico, con teclado genérico, 12 gigas de RAM, que, coño, ya está pidiendo mucho más, la computadora se queja y tal, pero realmente no es lo fundamental para hacer stream, lo que necesitas realmente es saber hablar a la cámara, es poder dialogar con tus espectadores, generar contenido, que tu contenido sea entretenido y que la gente se lo pase bien. Que te pongas a ser el estúpido, que te pongas a ser el tonto un rato, que pierdas esa timidez de hablar con la gente o de interactuar con la gente. Esas pequeñas cosas son lo que va a hacer que tus streams vayan a ser cada vez mejor, y vas a conseguir mucho más seguidores. Y ahí está. ¿Cómo vamos a conseguir más seguidores? En Twitter no se puede compartir, no es como un Facebook Gaming que puedes darle a compartir, o que tu gente puede darle a compartir. Es mucho más complicado llegarle a la gente, o sea, gente nueva. Por eso necesitas ser creador de contenido en otra plataforma, como ya puede ser en YouTube, como ahora es mi caso, que estoy subiendo más videos en la plataforma de YouTube, con distintos temas, con varios temas, para ir intentando llegarle a la máxima cantidad de gente para que formemos una bola gigante de gente y un porcentaje de ellos puedan llegar a mis streams para tener mucha más interacción conmigo. Entonces, literalmente, Twitch es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de cómo, digamos, contactar con toda tu comunidad para que puedas elaborar un contacto más cercano, más humano, puede ser. Entonces, de eso va el asunto. Si quieres ser streamer, perfecto. Pero entiende cómo funciona la mecánica de ser streamer. Para ser streamer, realmente eres un creador de contenido. Tienes que crear contenido en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en... En todas las plataformas. En Spotify. En todo. En todo. Porque con eso, tu marca personal va a crecer y con eso vas a conseguir esos viewers que tanto estás deseando. Si no trabajas en el resto de redes sociales, no van a llegar a tu comunidad y no vas a formar una comunidad. Entonces, en conclusión, amigos. Este video lo acabo rápidamente porque es un video corto. Para crecer en Twitch o en tus directos, ya sea en Twitch o en Facebook Gaming, necesitas trabajar tu marca personal, tener tu, digamos, tu logotipo, tu estética, tu tema y hacer que se entretenga la gente. O sea, que te vean, que eres muy divertido, que sabes hacer gracias, que hablas puras pendejadas. Que la gente se lo pasa bien contigo. Entonces, coño, es que me lo paso muy bien con él, me voy a ir a los streams. Oye, tal, es que me lo paso tan bien con el Sombra que cuando es que prende stream, a las 8 de la noche prende stream. Va, perfecto. Pues yo estoy ahí clavao. Pero, coño, eso no se consigue solo haciendo 12 horas de stream. Lo digo porque a mí me ha pasado. Yo ya he hecho 12 horas de stream, 24 horas de stream, con un viewer, dos viewers, cinco viewers. Y de ahí no creces más. ¿Por qué? Porque no llegas a la gente, ¿no? Conectas con la gente. Conectas con el colega que le pasaste el link, con el familiar que le pasaste el link. Él lo mismo algún rato lo compartió, algún amigo que posiblemente, tal. Nada más. No llegas a nadie más. Por eso tienes que crecer en otras plataformas que sí tienen un crecimiento, digamos, orgánico. Y ahora, lo más fuerte que hay en crecimiento orgánico es TikTok. Así que, se recomienda hacer contenido en TikTok y apunta para que la gente llegue al resto de redes sociales tuyas. Para que crezca tu marca personal y con eso puedas manejarlo en cualquier lado. Ese es el asunto, amigos. Así que, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Ja, ja. ¡Suscríbete al canal!